A un hombre de ascendencia mexicana, ahora lo consideran un superhéroe en el Reino Unido. Resulta que un testigo grabó cómo varios jóvenes le gritaron insultos racistas y lo bañaron con cerveza. Después de que él les pidiera que bajaran la voz y respetaran a los que viajaban en autobús público. El video se hizo viral y cientos de personas expresaron su apoyo al Méxicoamericano, a quienes los medios ahora llaman Super Juano, porque nunca perdió la calma y por su actitud ejemplar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.